Doña Esperanza, estamos viendo ya que se están haciendo comisiones en el Parlamento para perseguir a los jueces que lucharon contra el golpe de Estado y además estamos viendo también que el gobierno de Sánchez va a ir a por el Senado. En primer lugar, esto de hacer comisiones contra los jueces puede salirle, digamos, al revés a Sánchez porque digamos es la prueba definitiva de Loeffer que decía que no iba a asistir en esa ley de amnistía. A ver, todo lo que estamos viendo en estos días es verdaderamente terrorífico, en mi opinión. En primer lugar, porque ya nos han dicho hoy que ya están con los relatores internacionales que ahora no sé cómo les llaman, veidores, no sé exactamente el nombre que les dan pero es el antiguo relator que están ya en Ginebra negociando con ellos. Segundo, que van a poner estas comisiones para juzgar a los delincuentes, juzgar a los jueces. Tercero, porque están convencidos de que la mayoría de los representantes del pueblo, o sea, cuando tú tienes la mayoría tienes un gobierno legítimamente adquirido pero lo que no puedes es aprobar cualquier cosa. Imaginemos que les da por aprobar, pues no sé, yo qué sé, replantar la esclavitud o hacer un, no sé. Bueno, no le dé ustedes ideas, doña Esperanza, porque acuérdense que esto parecía de locos y ya lo ha hecho. La cuidar a las mujeres adúlteras o reimplantar la Inquisición, es que esto es de locos. O sea, el Parlamento y los parlamentarios y la mayoría, ya lo dijo Hayek, cuando una mayoría es muy homogénea y es de alguna manera doctrinaria como es esta, puede ser más opresora que la peor dictadura y eso es lo que estamos viendo aquí y lo que estamos viviendo y esto es terrorífico. Y la cuestión es que el Senado, yo personalmente soy muy crítica con ese cambio de imagen que dicen que han hecho para evitar el estrés visual, creo que debía dedicarse, pues por ejemplo, a hacer comisiones de investigación sobre los delincuentes, por ejemplo, las maletas de Delsi, ¿qué contenían? Por ejemplo, el Tito Berni y por ejemplo, ¿cómo se trata a los niños o a los menores que están bajo la custodia de las instituciones públicas? Y llegaría un momento que vengan unos expertos, pero también habría que llamar a la señora Francina Armengol para que nos lo cuente y a la que estaba en Valencia. Eso es lo que hay que hacer en el Senado, comisiones de investigación. Incluso podrían hacer una comisión de investigación del 1 de octubre para poner de nuevo en boga la situación del golpe de Estado que Sánchez va a amnistiar, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el Senado. Para eso tenemos mayoría absoluta. No para cambiar el escudo del Senado, que por cierto es un escudo maravilloso en mi opinión, para poner un edificio muy, 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 en fin... Sí, que han quitado los símbolos de España directamente, han quitado el escudo de... Pero el escudo de España, la corona de la mona... ¿Pero esto qué es? Y que lo ha hecho el Partido Popular. A mí me tienen escandalizada, de verdad. Ahora lo estamos viendo directamente en pantalla. Miren ustedes, antes el Senado, el escudo con la corona de España, Castilla-León, Granada, Aragón y Navarra. Y ahora han puesto... Bueno, es que es ridículo, doña Esperanza, directamente ver esto. Que no hubieran puesto la plaza de la Marina Española, pero es que han puesto un edificio moderno, como el que hay muchísimos, pero esto es una vergüenza, en mi opinión. A eso se están dedicando. Yo he sido presidente del Senado y elevo una protesta contra este Senado. Yo soy de la misma opinión de usted, que creo que el Senado tiene que ser una de las instituciones que dar una batalla brutal al golpe de Estado. En ese sentido, hemos visto, doña Esperanza, por ejemplo, como el letrado mayor del Congreso y los asesores jurídicos, ni siquiera han firmado el informe que han hecho sobre la ley de amnistía. Lógicamente, eso es un error de forma que habría que ver los tribunales. Entonces, si esa ley llega al Senado con defectos de forma, aparte que es una ley abiertamente anticonstitucional, ¿usted no cree que el Senado tendría que enrocarse dentro de las prerogativas que tiene el presidente de la mesa de no admitir a trámite determinadas leyes para pararlo ahí en seco? Porque es que, claro, lo que no podemos jugar es... En mi opinión, no. En mi opinión, el Senado tiene que cumplir la ley, como la tenemos que cumplir todos los españoles. Eso es lo que yo creo. Pero el problema es que la ley de amnistía no es lo peor. Lo peor es lo que está escrito en el pacto con Puigdemont, que incluye el referéndum de autodeterminación, el darle a Cataluña todos los impuestos, las ventajas fiscales, o sea, medir por distinto rasero al resto de comunidades autónomas y, por supuesto, el lawfare, el juzgar a los jueces. Eso me parece un absoluto y total disparate. Ayer vimos en el Parlamento Europeo, vimos a un auténtico repaso que le dieron a Sánchez. ¿Cree que es el inicio de que Europa se está dando cuenta que está pasando algo muy gordo en España y tienen que actuar? ¿Fue un mensaje abierto a toda Europa lo que vimos ahí en el Parlamento? Pues no, yo vi que estuvo muy bien el discurso que hizo Dolores Montserrat, como mujer y como catalana y como española que es, hizo un grandísimo discurso. No sé si le dieron un repaso a Sánchez. Yo no vi semejante cosa, por desgracia. Pero lo que sí he visto yo, quien le ha dado un repaso a Sánchez hoy, ha sido Netanyahu, diciéndole que tratar a los terroristas como si fueran unos benditos de Dios, pues que no es la solución al problema que tenemos. Decía, es como si los nazis les hubiéramos dejado que sigan siéndolo. Pues no.